bienvenido a este espacio soy catarinita oficial muchas gracias por tomarte el tiempo de pasar a ver mi vídeo muchas gracias por tu apoyo comentario y like en la caja de descripción siempre encontrarán los enlaces de las personas que son miembros de este canal me gustaría que pasarás a apoyarlos algún día serán ellos los que te apoyen a ti los espero todos los jueves a las 5 de la tarde hora pacífico en mi en vivo por ahora por favor no te vayas acompáñame a ver este vídeo muchas gracias hola amigos vine al dentista con mi hija no sé para cuando les muestro este vídeo pero viene de vista con mi hija y una de esta plantita media federica pero miren qué hermosa yo no sé qué qué planta es esa pero mire qué hermoso rama floral tiene pero todavía no abre todavía no abre pero está larga está alta no dice aprecio si se puede ver los colores pero pero de verdad que está bien bonita es un como color no sé un rosa como el pico del ese animal a ese pájaro que no sé no sé qué rosa es pero es un rosa pero así como muy muy fuerte como tipo naranja no no sé pero está bonito mire pero su rama es muy es muy alta vean voy a ir lentamente subiendo hacia arriba está súper alta mi hija y todavía sigue hasta allá arriba voy a hacer un close up amigos aquí pasamos cerca de un parque y me llamó la atención este árbol de guayaba es el sabor se llama piña guayaba algo así bueno ahí lo escribí está muy hermoso me encantó el color de su flor un matizado muy intenso hermoso me encantó de verdad y seguimos en ese mismo parque encontré también esta flor que me llamó mucho la atención es un no sé un color intenso siempre a mí me gustan mucho los colores intensos porque papá le paliducha estoy yo y luego estas rosas que también están así matizados como es una sola planta con diferentes color de flores este creo que tienen un amarillo rosado así como matizado y rosita y está la combinación si es como un este como le llaman cuando le hacen este injerto ya es un injerto está hermoso no miren amigos ya frío mi flor mi mini flor y trae más este cactus qué bonita mira se ve grandota pero no está chiquitita es una miniatura está como el tamaño creo que de la yema de mi dedo qué hermosa esta vez que le pega el sol se ve el reflejo pero está bien bonita y miren amigos qué bonita está esta de verdad que está hermosa está grande este bueno necesito darle la vuelta completa para que lo puedan apreciar pero está muy bonita pero lo que no me gusta es que de ese tipo de flor que le sale la rama floral aquí en medio la flor se deforma miren esa miren 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 y la flor no es bonita no es bonita miren pero es lo de menos a mí lo que no me gustó ahí están ahí se puede apreciar a mí lo que no me gustó es que es que esto se va se va a deformar se deformó y se va a quedar así fea lo voy a cortar desde abajo para que se vea mucho más bonita lo mejor de este vídeo hola amigos estoy muy muy emocionada esperando a que abra mi flor de cactus de navidad reina de la noche princesa de la noche como le llaman muchos miren hoy se imaginan cuando ya está abierta esta flor es una flor enorme esa gigante bueno grande pues no exageres catarinita lo que pasa es que estás emocionada hola amigos pues ya abrió mi cactus de navidad o reina de la noche princesa de la noche como le llamen miren acaba de abrir está bien hermosa ojalá que para mañana la flor esté para poder grabarles para que puedan ver más realmente el color es un color tan hermoso de los se los juro y van a abrir muchas más pero no sé para cuándo yo creo que mañana o pasado miren amigos ahorita son las 7 y media de la noche está un poco claro pero ésta ya está ya está abriendo cuando estaba abierta por completa como a las 9 de la noche más o menos este vi ayer que ya estaba abierta y la de anoche ya se está cerrando miren esa es la de anoche oh my gosh es un amor chiquitita chiquititita miren ese rojo intenso de sus de sus ojos que las cubre oh my gosh te amo miren miren no la alcancé a agarrar este anoche ya se está cerrando miren y está pues ya casi 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 está cerrada y acá está la otra pues ya también ya está ya está marchita miren ese rojo me encanta si ya está marchita esa ni modos aquí viene otra que va a abrir no sé si tal vez mañana y trae unas chiquitas pero yo no sé si vayan a abrir ésta están demasiadas pequeñitas miren estas están grandes no sé bueno pues yo creo que hasta aquí le terminamos este hermoso video de estas hermosas flores muchísimas gracias amigos dios me los bendiga a todos cuídense mucho y un saludo para los miembros de este canal así es que por favor quédense a verlos suscríbanse a sus canales sigamos creciendo amigos hasta la próxima por tu apoyo y membresía muchas gracias adniel gómez malu los kitchen feliz salomón jolies cake blogs el mundo de grecia y mi hermosa ahorrando con gloria por favor suscríbanse a estos canales gracias